37.500 gramos era el peso global de la sustancia ilícita, certificada como cocaína por el Inasif. Estos fueron encontrados dentro de una caleta en el carro marca Volkswagen Passat año 2006. En el operativo fue apresado Whitman Carvajal Ramírez, señalado por la policía como el cabecilla de esta red, que supuestamente se encarga de distribuir drogas en todo el territorio nacional. Teniendo como centro de operaciones el casco urbano del área del Gran Santo Domingo y zonas aledañas. Además fue ocupada una pistola marca Stale calibre 9 milímetros, dos cajas de municiones, siete cápsulas 5.56 para fusil y un rifle marca Beeman con mira telescópica. También fueron decomisados más de 300 mil pesos, 2.950 euros, 1.205 dólares, siete celulares de distintas marcas, una computadora portátil, dos cubetas de grasas, un reloj guest, una máquina selladora y dos de corta papel estilo guillotina, ocho unidades de cinta transparente, una chequera y una tarjeta a nombre de Carvajal emitidas por dos entidades bancarias. El vocero policial afirmó que las investigaciones continúan para apresar a los demás integrantes de esa supuesta banda de narcotráfico. Noemi Rotestan, Noticias SN.